Cada edición aporta nuevas experiencias. ¿Qué te llevas de esta y qué piensas o qué pensáis ya para la que viene, para la décima? No, yo lo que deseo es que gane el mejor, que veamos un grandísimo espectáculo y que la gente que ha venido ya al estadio. Estos chavales para hacer bicicletas, caños, ruletas... Ha hecho en carrera un gesto técnico extraordinario porque amaga una acción para salir con otra y... El árbitro ha pitado penalti. Vaya jugada, vaya jugada tan complicada para el Atlético de Madrid. Un balón que controlaba Álvaro, elevó el globo y Driuzzi ahí ha sabido provocar el penalti. Sí, ahí ha habido unas pequeñas dudas de Álvaro. Vamos a ver si... Sí, bueno, además Driuzzi lo tiene que adornar porque es necesario ahí, si no, no se nota tanto el contacto. Pues atención porque Driuzzi va a sacar el penalti. Sí, bueno, Driuzzi te iba a decir que seguramente fuese el elegido y vamos a ver qué nos ofrece. Parece que va a lanzar con la pierna derecha. Ahí va Driuzzi... ¡Gol! Se ha lanzado al otro palo Canedo y el conjunto de River por mediación de Driuzzi se adelanta en el marcador con 15 minutos de partido. Bueno, pues justo antes te iba a hacer un comentario sobre los dos centrales del Atlético de Madrid que el otro día las seleccionaron muy seguros y firmes. Y bueno, hoy parece que van a tener trabajo tanto Álvaro como Llama con los delanteros argentinos. Yo, fíjate que es casi casi el primer fallo, por llamarlo de alguna manera, porque son circunstancias del juego que le veo un fallo importante a cualquiera de los dos. Pero bueno, como decíamos antes, está un poco enfadado, ¿verdad? Y pensando en otras cosas, que no está participando mucho y eso te hace cometer ruidos. Vamos a ver que si le toca a Mallorca o a Driuzzi, golpear. Canedo estaba colocando la barrera con Kevin como referencia, ya la ha ajustado. Y vamos a ver, Mallorca, Vega y ahí está, Driuzzi es quien va a golpear. Buen balón, Canedo se le va la pelota y finalmente la retiene. Ha golpeado. Dice, esta es la mía, me toca a mí. Uno, dos, toca a Driuzzi y a la barrera. La engancha de nuevo y fuera. Se no ha golpeado bien. Apoyo lo que tú dices, ¿no? Que el Atlético de Madrid a nadie le gusta perder y la verdad es que sabe fatal. Pero tienen que estar muy orgullosos del buen torneo que han hecho. Pues se va a proceder la entrega de trofeos. Estamos viviendo las escenas típicas de este momento, ¿no? De siempre las dos situaciones, la alegría de los que triunfan y lo mal que se pasa. Luego con el tiempo lo olvidas y te acuerdas de otras cosas, ¿no? Pero en ese momento exactamente estás enfadado, estás dolido, recuerdas situaciones. Pero bueno, es lo que te digo, que has hecho todo lo posible y con siempre que hayas hecho todo lo posible, pues tienes que ir tranquilo a la ducha. Y River ha jugado, la verdad es que a un gran nivel. Ha aprovechado sus opciones, ha intentado hacer su fútbol. Y bueno, es un ganador, ¿no? Merecido, ¿no? Merecido campeón. Este es el técnico de River Plate en esta categoría, Daniel Messina, felicitando uno por uno a sus jugadores. Y ahí tenemos a Paredes, a Bollé, Impróbola y al resto de jugadores celebrando este triunfo. En esta competición que comenzamos el pasado lunes, abriendo las transmisiones con un Atlético de Madrid-Barcelona. Vencía el Atlético de Madrid en aquella ocasión. Por un gol a cero, tanto conseguido por Santo Domingo. Mientras River goleaba en sus encuentros, parecía que llegaba con una ventaja clara. Fue el primer equipo a clasificarse, luego cayó derrotado por el Real Madrid. Pero al final aquí ha estado, aquí ha estado en la final. Una pequeña pausa y enseguida estamos ya con la entrega final de trofeos. Mejor jugador. Mejor jugador. Sí. Sí, porque tiene ese puntito más que los demás. Y ya de jugador más hecho. ¡Gracias! 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 Entrega Oscar Campillo, director del diario Marca, el trofeo marca al mejor jugador del torneo, a Tomás Andrade del club atlético River Plate. Mira, Jorge. Vale, vale. Sí, comentamos la copa y ya está, ¿no? Entrega Luis Amles, jefe de ventas de Fora, el trofeo Fora, el subcampeón del mundial del club de sub-17, el club atlético de Madrid. Empezamos a hablar, Jorge, que lo van a dar ya, ¿eh? El momento de la entrega de los trofeos, recibe el Atlético de Madrid, ahí tenemos a su capitán Fede, de manos de Tomás Andrade, el trofeo como subcampeón de esta novena edición del mundial del club de sub-17. El año pasado el Atlético de Madrid fue el campeón, en esta ocasión de todas maneras tiene mucho mérito el llegar a la final. Y ahí está recogiendo Morán Correa, el trofeo que acredita River como campeón de la novena edición del mundialito de clubes sub-17. Felicidades a los chavales argentinos que se lo han ganado. Se lo han merecido, sin ninguna duda. Y felicidades a Atlético de Madrid por el esfuerzo que han hecho en esta final, ¿verdad? Y bueno, no ha podido ser. Y muchas gracias a todos los equipos participantes, a todos los chicos, porque es un torneo intenso, duro, toda la semana, solo un día de descanso. Tienen que tener las piernas. Ahora parece que no se nota cuando ganas, ¿verdad? Claro. Pero, bueno, la acumulación de cansancio tiene que ser enorme. Luego te viene el bajón y estás que no te pueden ni mover. Cuando llegas al hotel necesitas... Pues aquí terminamos estas transmisiones, termina este mundial de clubes sub-17. Gracias primero a la organización por poder sacar adelante este torneo, a todos los chicos que han estado participando y también a todos ustedes que han seguido estas transmisiones en Teleeporte. Un saludo de parte de todos y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.